heredero de una rica familia, le aconsejó que reflexionase mejor y madurase su vocación por tres años más. Tiempo que no hizo más que confirmar la voluntad del santo. La decisión no fue del agrado de su familia, que hubiera preferido que Tomás sucediera a su tío al frente de la abadía de Monte Casino. Mas no esperaba que el Benjamín de la familia abrazara una orden de mendicantes. Su padre muere a finales de 1243 y, con los 18 años que requerían los estatutos, Tomás coge el hábito y se traslada a Roma. El general de la orden, Juan de Bildenhausen, el teutónico, decide llevarlo a Bolonia para que haga el noviciado y luego a París a continuar los estudios. Teodora hizo todo lo posible por persuadir a su hijo de retornar a la vida seglar o a Monte Casino. Pero durante año y medio el joven se aferró al hábito mendicante. Los Aquino no querían un fraile mendigo en la familia sino un abad o un obispo. La oposición era muy clara. Por ende, para evitar exponer su honra a la afrenta pública por causa de un hijo extremista, dos hermanos suyos que eran soldados en el ejército lo apresan y conducen prisionero al castillo de Monte San Giovanni, donde permaneció sin más visitas que la de su hermana Marota, la menor y más libertina, a fin de inculcar en él mundanos pensamientos. Pasado el tiempo y los primeros rigores del encierro, Tomás aprovechó para estudiar las sentencias de Pedro Lombardo y aprender de memoria gran parte de las sagradas escrituras. Se dice que fue entonces cuando escribió la primera de sus obras, un tratado sobre los sofismas de Aristóteles. Al fracasar la disuasión, sus hermanos empezaron a tratarlo con más dureza y en una ocasión le llevaron una joven de costumbres ligeras para seducirlo. Pero la táctica no dio resultado pues el santo reaccionó aún más decididamente. Tomó un tizón al rojo vivo y con él ahuyentó a la inmoral. Se dice que al poco cayó en un profundo sueño dentro del cual vislumbró dos ángeles que le ciñeron en el pecho una cuerda, símbolo de la eterna castidad. Con el tiempo la oposición familiar cedió. Tomás hacía vida de estudio y oración y arrastró con su ejemplo a su hermana Marota a la vida religiosa. Encuentro con Alberto Magno. Tras salir libre del castillo pudo volver al convento en 1245. A partir de ese momento sus superiores decidieron ponerlo bajo la tutela de Alberto Magno con quien entabló una perenne amistad. Para ello viajó primero a París y enseguida a Colonia. Durante todo ese tiempo se había ganado entre sus condiscípulos el apodo de buey silencioso a consecuencia de su exasperante parquedad sumada a su gigantesca estatura. En una ocasión un compañero, entre los pocos que hacían burla del santo, le ofreció preparar con él las lecciones de cada día, lo que el santo aceptaría con humildad y agradecimiento. En este momento, al toparse con un pasaje de sentido caliginoso, Tomás lo leyó y a continuación brindó una explicación de tal claridad que dejó atónito al otro. Llegó esto a oídos de San Alberto y examinándolo públicamente exclamó. Hasta ahora hemos llamado al hermano Tomás el buey silencioso. Pues bien, yo os aseguro que sus mugidos se oirán en todo el mundo. A Tomás, el pupilo, y Alberto Magno les uniría, además del hecho de pertenecer ambos a la orden dominica, una visión abierta y tolerante, aunque no exenta de crítica del nuevo saber greco-árabe, que por aquellas fechas llegaba masivamente a las universidades y centros de cultura occidentales. Tras doctorarse, ocupó una de las cátedras reservadas a los dominicos. El profesor más popular de París. En 1252, cuando no era más que bachiller, Tomás se dedicó a la docencia privada, a instancias de San Alberto y del cardenal Hugo de Seincher. Esto era producto nada menos que de diversas intrigas y envidias de algunas personas de su entorno, quienes, con oscuros intereses de por medio, harían uso de sus influencias para que no le fuera otorgada la licenciatura al santo, grado con el cual podría aspirar sin objeciones a la enseñanza pública. Esta complicada etapa se cerró en 1256, cuando al fin fue reconocido como licenciado en teología el mismo día en que fue conferida a su amigo, el franciscano San Buenaventura. Y al año siguiente lograba un nuevo laudo, el doctorado y con él.